Ok, supuestamente Corillo, supuestamente Él está como que aquí Reposteando un tweet De alguien que dice Que Pete Davidson Le envió fotos íntimas De él mismo con Ariana A Mac Miller Mira lo que estoy haciendo con tu ex Me la estoy clavando Y de acuerdo a esta persona Eso jugó un rol en Mac Miller Acabar con su vida Yo no creo que eso sea verdad Porque hay que, cabrón Tienes que ser cabrón malo con cojones Yo no puedo decir que el pana sea así Pero que hay gente así ahí Cabrón, hay gente bien huele bicha en este mundo Cabrón, hay gente mala con cojones Pero no estoy diciendo que él lo sea O sea, porque no puedo ser irresponsable Porque yo no lo conozco Pero hay gente que Que nosotros somos bien responsables aquí No, cabrón, porque estamos hablando De alguien que ha sido Pero hay gente que puede hacer eso fácil Cabrón, sin Cabrón, fácil Pero fácil, fácil ¿Cuán fácil? Facilísimo Como coger el teléfono y darle seno Mira lo que estoy Claro, hay gente mal Hay gente que está mal Y no sabe disimular eso Un ejemplo, que explotan Y hay otra gente que está más mal Que esa gente Pero se hacen pasar por buenos Cabrón Y cabrón, esos son los peores ¿Qué? ¿Qué?